que pasa amigos que tal ya estoy aquí otra vez de vuelta con este pedazo de de decorado que tengo súper profesional para que veáis unos vídeos una calidad de imagen inigualable en el mundo de la cuchillera buenas y buenas a todos soy adrián moreno de cuchillera por ello os traigo una review impresionante de un cuchillo nuevo que ha sacado muela que se trata de un cuchillo maravilloso que se llama no no lo sabéis cuál es si lo pone en la descripción muela toare que es una pasada de cuchillo a ver si se puede ver el puño el puño de estos puños están que lo petan porque nos gustan a todo el mundo el puño de mi carta de ayute que como sabréis si no sabéis por lo explico y ahora mismo la mi carta son trozos de tela que se pegan super puestos con un se echa un pegamento un pegamento un eposi y cuando se endurece pues se moldea y salen estas estas joyas la mi carta se caracteriza porque es un material muy duro resistente a la corrosión y esto pues que ni se quema ni nada ni se roza no sé si se roza pero esto tiene aquí un agujerito para el fiador para que lo tengáis en la mano y no se os caiga nunca y su fundita de de cuero una maravilla de cuchillo la verdad es que desde que lo tenemos todo ha tenido éxito amigos y mirar el cuchillo y lo tenéis el muela en todo su esplendor lo que voy a hacer ahora mismo es poneros un un vídeo con mejores imágenes para que lo podáis ver mucho mejor porque aquí con mi decorado pues no se puede disfrutar con la calidad que él se merece y con el que vosotros os merece así que adelante vídeo amigo pues nada aquí tenéis el muela tuárez 10g en el mejor detalle así podéis observar todos sus detalles y sus rinconcitos más pequeñitos para vuestro disfrute pues nada podéis observar sus pedazos de funda de cuero lo voy a sacar ahora mismo y se ve un cuchillo muy pequeñito de una de unas dimensiones muy reducidas porque es un cuchillo para supervivencia para para todo tipo de uso aquí tenéis muela tuárez o acero sambi 14c 28 es un acero de alta o de alto rendimiento aquí podéis ver el lomo la verdad es que se coge se coge estupendamente y la mi carta yute del puño favorece que se deslice que no se deslice nada 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 en la mano aunque tengan las manos mojadas o húmedas aquí un pelito vamos a quitar el vaciado que tiene el filo extremadamente afilado y bueno os voy a enseñar la funda la funda de cuero fabricada por muela un cuero marrón muy bonita conformado ahí con con el con el puño del cuchillo a la perfección cierra esto es una joya de cuchillo la verdad es que os va a encantar y está encantando este cuchillo amigos que no se me olvide deciros que tiene unas dimensiones de 21 centímetros de largo y 10 centímetros de hoja y un espesor de 4 milímetros de la hoja y pesa 1 200 gramos aproximadamente pero bueno vete tu saludo luego pues nada espero que os haya gustado esta esta review tan impresionante con este pedazo de decorado que tenemos nuevo para las reviews y y nada que os pongo una descripción de en la descripción del vídeo un enlace a la tienda donde podéis comprarlo sin problema y con envío gratuito siempre pasando de 50 euros de envío que esto pasa y espero que os haya gustado mucho el vídeo yo me lo he pasado estupendamente grabándolo y nada que le deis al like como siempre al vídeo que os ha gustado un montón que lo sé y que os suscribáis y esto de la campanita pues le dais un saludo y a pasar buen día amigos y